El yacimiento Gadir estrena maqueta con la descripción de este espacio arqueológico tal y como fue hace 3.000 años en tres dimensiones. Esta instalación facilita la interpretación de la historia para las personas invidentes. La ONCE completará su aportación con las descripciones en braille. Esta maqueta se ha creado a partir de los datos históricos y dimensiones de los restos arqueológicos puestos en valor en el yacimiento. Lo interesante es eso, que se pueden tocar también los elementos, además que distinguen lo que son estas viviendas, que sobre todo, y porque podemos repetir en cada una de ellas cocinas y tenemos cuatro, pues el horno es un elemento que se repite en todas ellas. Así que sí se puede tocar el horno y se puede saber dónde estaba la cocina, tocando el interior de esa vivienda. Y luego la estructura, que no se ve en planta, pero se ve aquí. Y entonces podemos ver las cubiertas planas, vemos que son cubiertas planas además con un pequeño pretil. Hoy, pues bueno, pues damos un pasito más, que yo creo que es algo que lo queremos hacer y siempre tenemos que imponer que esta primera Día de Turismo tenga este sello accesible para dejar muy clara nuestra voluntad de que sea, como digo, un turismo inclusivo. El yacimiento ha dado a conocer este nuevo recurso, que supone avance en su accesibilidad con motivo del Día Mundial del Turismo, una jornada que en Cádiz se conmemora con una programación de actividades organizadas por el Ayuntamiento y centradas en mostrar los atractivos de la ciudad, más allá de la oferta de sol y playa. Entre ellas, visitas guiadas a este yacimiento fenicio, uno de los más importantes del Mediterráneo y de los más antiguos de Occidente. El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha destacado el objetivo del Ayuntamiento de fomentar un turismo que atraiga economía a la ciudad, siendo cada vez más inclusivo y conviviendo, en el casco histórico, en armonía con los vecinos. Esto es lo que nosotros queremos hacer, por tanto, si a un turismo genera economía, si a un turismo genera empleo, si cuidar muchísimo el turismo que tenemos, siempre también, pero siempre, como digo, con una perspectiva de sostenibilidad, de accesibilidad y también de convivencia con el gaditano y el gaditana. Este miércoles, con motivo del Día Mundial del Turismo, se han organizado dos visitas guiadas en torno al Siglo de Oro en Cádiz y con temática relativa a gaditanas ilustres. Visitantes y gaditanos pueden también conocer la Casa Consistorial de San Juan de Dios y disfrutar de las tradicionales visitas teatralizadas por enclaves destacados de la ciudad, partiendo de la escalinata de la Catedral. Este año, además, se han añadido dos rutas cicloturísticas por el casco histórico y extramuros y se podrá viajar gratis en el bus turístico, con dos localidades por persona entre la 1 y las 6 de la tarde. También a las 6 y media de la tarde, el Ayuntamiento ofrece una muestra de folclore en la Plaza del Palillero. A estas opciones, para aprovechar, se suma la oferta de los museos y espacios culturales municipales, con exposiciones permanentes para recorrer en horario de mañana y tarde.